Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles, Apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes, unas tres mil personas. Palabra del Señor. Un abrazo, adiós.